Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con la clase clerical Un mazo de león-leones, los fragmentos de leones sagrados, el león sagrado La cartita que al principio es un 2-2, cuando ya ha jugado entre 3 y 5 es un 4-4 Y cuando ya ha jugado 6 o más es un 4-4 con asalto Pues el mazo va en torno a estas sinergias, ¿vale? El templo de león sagrado es muy bueno porque cada vez que juega un fragmento te retaura un PP Luego pues cartitas que te dan fragmentos como la tejedora, el mismo fragmento Y ya está, lo demás pues mazo defensivo de control, escrituras negrecidas El juez del oroso castigo, el sacerdote del mazo, jean, la locura, lo básico, ¿no? Le damos también el sacerdote en joyada para curarnos o para robar más Y bueno, vamos a jugar algunas partidillas A mí me parece un mazo bastante menos potente que el mazo de la iglesia Pero puede ser bastante divertido y puede sorprender al rival porque muchas veces nos espera en el mazo dulce, ¿no? Pues vamos a darle cañita Bueno, pues aquí estamos contra Archer Forrestal Contra Forrestal es muy buena Blancanieves, me la voy a quedar Y yo creo que quedarme las dos corazas no es más Puede que juzgamos Blancanieves Una coraza y luego otra coraza o... no sé Algo de eso podremos llegar a hacer, sin problema O Blancanieves, eso es lo que tenemos que jugar, doble coraza Trader con Blancanieves, abrir, puede estar muy bien, ¿no? Vale Vamos a jugar esto Duro como Blancanieves, más el diamante Vale, perfecto Prefiero que me hagas eso Me la ignora ahora Podemos jugar la doble coraza más Blancanieves Y eso es una jugada muy potente Si me la mata o por lo que sea Podemos seguir siendo doble coraza y cierva Que también está bastante guay Bueno Se la marcamos Con la mano No veas Le vas a aprovechar el hecho ese, ¿eh? Que puñetera Bueno, nosotros vamos a ir jugando cositas de estas Y otra otra Ahora esto combina muy bien con la cierva Supongo que él me ha matado a una tortuga Que le sale gratis Vale Pongo la cierva Y vamos a jugar esto Y voy a evolucionar la tortuga Uy, esa podía atacar, ¿verdad? Me lia Uy, qué bueno esto Qué bueno es esto Y qué malo es para él Pues jugaremos al juego del duro Y le pegamos la cara La dejamos a doce ya Vamos a jugar otro reloj Pero no Lo voy a dejar como coste tres Para poder tradear Estoy jugando muy rápido Voy a intentar calmarme Que luego me decís en los vídeos Que comento muchas horas Y es por correr Yo parece que tengo Por... Por... Estoy aquí grabando Y parece que quiero correr Y es una tontería Porque luego el combate Puede durar más o menos Así que Si la he liado antes En el turno anterior Como voy a intentar No hacerlo más Bueno Pues está Jugamos esto aquí Ya ha sido Bueno, habla Jugamos esto Vamos a dejarlo así Por ahora Me ha limpiado bien Madre mía El tío No, tenemos a la Juanita Que cuando me haga La típica mesa de hadas Yo soy la Vamos a limpiar Y yo creo que esto Es poca cosa Podría hacerlo ahora Juanita y esto Por ejemplo Es que tampoco me Cierto que le limpio Pero Bueno, así Vamos a hacerlo Esto es bastante presión Sí, sí Está bien Es bastante presión Además ahora Sabéis que aquí Si saca a un bicho Se le va a morir No me están saliendo A veces este mazo Pasa eso Que no te sale La cartita de De las leones La he sacado Muchos leones Y el mazo Como que empeora ¿No? Empeora un poquito Bueno, vamos a limpiar Limpiamos bastante bien Es que no me sale El templo Se ha jugado Solo un fragmento Además Podemos jugar uno Podemos jugar Esto aquí Vamos a jugar otro Y esto Por completar el manado Bueno, los relojes Los relojes alados No están mal Bueno, tenemos doble reloj alado Podemos matársela Métale dos a la cabeza Métale dos a la cabeza Tengo que haber una mesa Bastante buena A mí Tengo que haber una mesa Bastante buena Y ya Ahora podemos jugar Dos fragmentos por turno Al menos Ya salen 4-4 Métale dos a la cabeza No puedo pasar por ahí No me puede matar Este turno Yo creo que tiene que limpiar Me ha ganado la partida Me va a robar la partida Tío, en serio ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y ya salen 4-4 Estas dos las tiene que matar a él. No, yo creo que lo mato. Tiene cinco cartas en la mano, victoria, bueno, ha sido duro, pero los leones se han impuesto sobre la haba. No hemos desfallecido, ya hemos conseguido obtener la victoria, vamos a echar otra. Va otro forestal, uuuh, cofre legendario. Qué pasa con los forestales, no paran de salir, eh. Yo creo que la gente gana bien con forestal y con esto de los cofrecitos está todo el mundo spameando forestal. Bueno, me voy a quedar en toda esa juana porque es muy buena contra forestal. Luego en turno 7 puedo limpiar la mesa. Sobre esto me estoy encontrando en mi range algo al menos, pero forestal mucho, eh. Bueno, los dos días que he jugado, mucho forestal. Mucho, mucho, mucho. Vale, vamos a jugar esto. Este mazo no va mal contra forestal, por suerte. No es el típico mazo basado en combatientes con uno de vida, que te humilla el amuleto suyo, así que es un mazo que está bien. Esto estaría guay, pero yo no lo aconsejo jugar al principio de la partida, ¿vale? porque no tiene más nada para sacarle al principio de la partida. Así que vamos a jugar esto, simplemente le voy a robar, más tiempo, eso es malo porque ya significa que tiene el amuleto, es que encima de esto le busca el amuleto, el amuleto ese es una barbaridad, la carta. Vale, vamos a jugar esto porque sin de turno puedo jugar un bicho, evolucionarlo y abro la tortuga. ¿Vale? Vamos a tragar un poquito de daño, tenemos que podamos soportarlo, si hace falta buscaré de aquí la cura. Bueno, jugaremos esto, este, con la curación, y yo creo que la carta, ¿vale? Y le vamos a matar a los dos bichos, no, 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 no. Ahora hace gemas más diamantes más algo más y lo abro con la cierva. Se dedica a matarme bichos buenos, ¿vale? Entonces no me pega la cara, conseguimos tiempo y es lo que necesitamos, un poquito de tiempo, si no gasta la evolución todavía es mejor. Pues tengo que bajar algo para matar eso. Vale, me sirve uno de los leoncitos. Si, ya veis, jugaré esto, jugaré esto. Me al leoncillo, lo perderé. Voy a traer con cuatro. Cuatro daño a la cara, demasiado daño, no lo quiero. Ahora, siguiente turno, pues, jugamos. Esfera, malazo. No me voy a traer con brave. No me va a la explosión, ¿es listo? Bueno, no, no se me ha riendo, puede haber sido peor. A ver, ¿puedo? No, es que es tontería Yo creo que es mejor directamente abrir Me curo un poquito Este es como una putada, este bicho, tío Lo bueno es que tenemos doble Juana Bueno, hemos curado Hay cosas buenas, hay cosas buenas, ¿vale? No es todo malo en esta partida A ver si me lleno un poquito la mesa No sé si incluso mataba esto con Juana Para impedir que se devuelva la mano No me parece ninguna chorrada, ¿eh? Vamos a robar Claro, si es que lo sabía Yo digo, ahora... Protege, no se controle Juanita Bueno, yo tengo que jugar esto Sí, le voy a matar el 1-1 Me queda pegada la cabeza Lo voy a matar Va a estar complicada esta partida, ¿eh? Va a estar muy difícil Me está metiendo mucha presión Me está metiendo demasiada presión Es que me mata, ¿eh? Nada más que... Me está reventando, tío Es que me pegaron la cabeza Y me deja 5, ¿eh? Bueno, tenemos opciones de... Ah, es que estoy muerto, tío Ah, es que estoy muerto, tío Es que me pega la cabeza El siguiente turno me... Me va a tirar a un Finisher Y me va a matar Esta es la típica partida que odio Cuando el mazo Forrestal lo tiene absolutamente todo Y parece el mejor mazo del mundo ¿Me dan coraje? Por supuesto No me voy a tirar Mira, ¿eh? No para de llenar mi mesa todo el rato, tío Bueno, pues nada, pues así se muere uno No he podido jugar, ¿eh? ¿Dónde está la típica que te pareció? ¿Dónde está la típica que te pareció? No he podido jugar ¡A ver si sale otra cosa que no sea Forrestal! O si sale un Forrestal Que nos robe también, ¿no? Es que la típica que te pareció No para nada A ver si sale otra cosa que no sea Forrestal O si sale un Forrestal Que nos robe también, ¿no? Es que me ha tirado tres casiopeas Me ha limpiado todo Me ha ejercido una presión... Absurda No puede hacer nada Vamos a hacer otra Vale, un dracónico V, cofrecito Ah, porque andamos perdidos Así, cofrecito hay que ganarlo Bueno, vamos a reponer la partida anterior Se olvida esa partida rápida y vamos a otra Ahí está Los leones, ¿qué? ¿Habéis dado cuenta de la partida? Mira que he hecho, vamos a olvidarnos No he jugado ni un león O uno, he jugado un león Así de ahogado he estado, tío Cuando un mazo... Cuando consigue ahogar a tu rival Y que no pueda hacer su juego Ha ganado la partida Es así Si su mazo va a sacar esto Y el mazo no ha podido... Por ejemplo, el mío va a sacar leones Y no puedo sacar ni un león Porque me moría cada turno O porque la mesa me ejercía una presión brutal cada turno Tiene la partida medio ganada Ahí la ha hecho muy bien él Vamos a jugar blanca nieve Vale, jugamos la tejadora de paz Y yo creo que... Gracias, tío, por darme un trasero de todo Yo te lo agradezco No creo que lo haya hecho aposta o sí No me importa los huevos No me importa los huevos Este... Esto es la jugada brutal de Blancani A ver, que yo llamo el 2x1, 3x1 He matado dos bichos y esta viva Eso es... Un valor... Absurdo Y rampean, ¿no? Ah, no rampean Luego que haya rampeado suficiente, claro Vamos a jugar esto y... voy a... Lo eliminamos, sí Solo me devuelve uno, ¿no? Bueno... Podría jugar doble fragmento No es tan mal esto Aunque aquí lo tendremos que jugar al sacerdote Podría... Podría venir a darle... No es pena no poder jugar sacerdote coraza ¿Coraza no puedo jugar con algo? No... Ech... Ech... Evolucionado A ver si a partir del siguiente turno podemos empezar a tirar leoncito Ya podemos cumplir por la mano de la cierva Ya podemos cumplir por la mano de la cierva en algún turno si queramos jugarla para tradear Yo creo que sí Yo creo que sí Ahora vamos a jugar con leoncito Y coraza, por ejemplo Me gusta... Me gusta eso Me ha... Me ha jugado ya 5 o 6... 6 o 7 cosas, eh En turno 8, eh No sea de lingua... Me la lia este tío, eh Ufff Ufff Pua... Me la va a liar tanto Mmmmm... Bueno, deja más y venga No tiene cartas y tiene que hacer que tuviese lingua o doble lingua o algo así para... Para que me humillase ¡Gilba! ¡Hostia! ¡Hostia, Gilba! ¿Me voy a ir con Gilba? ¡No! Bueno, abren la cierva. Esto lo podemos matar. ¡No esperaba ese Gilba! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Cómo mola, tío! Cuando te enfrentas esto. Tía, pues como me tira un área... Bueno, este tiene 5 de vida. Es más difícil eliminar. Ahora que empiezo a jugar el loncillo. ¡Madre mía! Además no le ha evolucionado, mira. Joder, joder. No, vamos a matarle al bicho ese para que no se cure. Contratado ahí se me viene bien. Supongo que me tirara otro área. Tío, otro área... En plan la de 4 atado me deja 4 de vida, eh. Como tenga otro área estoy fastidiado, eh. ¿Y eso? ¿Cómo lo mato yo? No puedo. Muerto, ¿no? Acabo de perder la partida. Pues nada, me ha perdido. Sí, sí, esto ya no remonto de ninguna forma. ¡Madre mía, el Gilba! Bueno, pues nada, ha sido bonito. No puedo matar ningunas personas. Son 3... Ni siquiera he llegado. Bueno, pues nada. Buena partida. ¡Madre mía! Vamos a la última. Me ha quedado un... mal sabor de boca. Puede que pierda igual, ¿vale? Pero... Bueno. Por lo menos un mazo está chulo, ¿no? Bueno, así ganó el cofre. En el vídeo. Vale. Turno 1. Esto no me termina de convencer. No tengo el turno 2. Me voy a quedar el turno 3. El turno 4 no. El turno... Vale. Así me gusta. Vale. A ver que puede ser interesante jugar la duración. La blanca nieve siempre es buena. Pues nada. Vamos a jugar la blanca nieve, eh. Bien, como luego la podemos proteger con la tejedora. Y vamos jugando la blanca nieve. Vamos a jugar tejedora, para protegerla. Y adoración coraza y ya la abro. Ese es el plan, más o menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora podemos jugar doble león Tiene una mesa aquí Muy chunga No ha gastado evoluciones Yo creo que está siendo demasiado Conservador con las evoluciones Yo creo que se ha gastado Ahora tiene que gastar ¿Por qué quedan las tres? Cierto que puedo limpiar bien Pero bueno Se queda tres Yo creo que Juanita se queda muy bien Y mientras otra vez lo jugaba Y Juanita Limpiamos Y no te las pierna Quiero que se pueda limpiar ¡Cuánta agresividad! Puedo jugar esto por 5 y me devuelve hasta 6 ¡No me hacen! Voy a ganar el robo ¡Cuánto os llevo? 5 y el siguiente salen todavía 4 y 4 pero las otras dos ya salen bien ¡Suscríbete! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Supongo! No sé cuál es su plan pero cómo va a pegar a la cabeza ¡Esto está 14 y vida! Sus sáfiras debemos meter de 6 o 7 no debemos meter de más ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo como usar... Ahora vamos a jugar esto aquí... Ya no he visto nada, ya simplemente con los tres leones los mataría. Que no me mate este turno, vale? Me da igual que más cardas porque tengo letal en las manos. Cuatro por tres, doce. Pero no puedes jugar los tres. Me da como un mojóncito. Rico, rico. Yo creo machote que has perdido la partida. A ver, no lo sabe normal. Supongo que limpiará. Yo limpiaré a los dos cuatro cuatro. Sabes que tengo letal. Bien jugado. Y hasta aquí el vídeo de los leones. A ver que nos sale el cofrecito. Arisa flechera del bosque. Ah, pues ahí lo tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo voy a dejar aquí. Si os ha gustado podéis darle a like. Suscribiros si queréis. Muchas gracias por ver el vídeo y suerte en vuestro camino a viajaros. Adiós. 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 Adiós.